Hoy estamos en un día donde vamos a hacer una demostración de cada uno de esos proyectos ya ejecutados. En lo que va de estos casi tres años que llevamos trabajando con Escuelas en Movimiento, hay involucrados 500 chicos y 7 escuelas, como dijo recién Anahel. La idea de hoy es que todas las escuelas de Salto puedan venir y ver en qué se trabajó, cómo estuvimos trabajando y cuál es el impacto que tienen estos proyectos en los niños. La verdad que lo que estamos buscando en esto es promover la vida saludable y fomentar lo que hoy se llama pausa activa, que es en los recreos los chicos tengan alguna actividad, pero que tenga alguna temática esa actividad. Y eso la verdad que es muy bueno, yo he visto algunos proyectos ya ejecutados, y la verdad que se los ven muy contentos a los chicos disfrutando de esas instalaciones o de esos proyectos ya en movimiento. Y bueno, para las escuelas también es algo importante porque es un proyecto donde tienen que hacer un... organizarse para hacer las compras, organizarse para ver cómo implementan las distintas actividades. Así que bueno, involucra a directores, involucra a profesores, profesores de educación física, en este caso maestros, y a los niños. Y la verdad que es muy grato poder, a través de la planta, fomentar estas actividades. Bueno, ¿algún proyecto así que les haya llamado la atención de todo esto? A mí lo que me llama la atención es la diversidad de los proyectos justamente, no uno en particular, sino cómo cada escuela hace un diagnóstico de su comunidad educativa, ya piensa muy ingeniosamente, ya lo van a ver muy ingeniosamente, piensa formas de promoción de la vida activa, y lo que nos ha sorprendido es la diversidad. Uno piensa que, bueno, van a ser todos iguales. No, en realidad hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad, que ustedes la van a poder apreciar. Y esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, que esto que es tan diverso, que se pueda compartir al resto de las escuelas. Hoy acá vamos a tener a todas las escuelas primarias de Salto, no solo a las que tienen actualmente un proyecto, sino que la idea es que el resto de la comunidad conozca lo que se está llevando adelante en estas escuelas, que es muy importante. Y, bueno, perdón, y una mención también para la inspectora distrital, que es Estela Hidvento, quien nos ha acompañado y ha apoyado esta iniciativa de este evento desde el inicio, y que, bueno, eso es muy importante para nosotros, porque, bueno, hay cosas que, digamos, que tienen que ver con la gestión educativa, y que para nosotros es muy gratificante encontrarnos con un apoyo como el de la inspectora jefe distrital. Gracias.